Pude ver documentos de una empresa que solamente en Tegucigalpa, no estoy hablando de Honduras, solamente en Tegucigalpa reporta ventas superiores a los 700 millones mensuales. Un gobierno autoritario, un gobierno que no le gusta que lo cuestionen, entonces no se hubiese dado esas marchas en el 2022 si hubiera un gobierno autoritario. No, pero déjeme contestar la pregunta, tenemos tiempo. Hubo una marcha que la organizó empresarios exonerados, empresarios que en el 2021 le hicieron decreto legislativo para ellos en el Congreso Nacional. ¿Usted cree que es legítima una protesta que amenace, que intimiden y coaccionen, que no les van a pagar los 15 días de la próxima quincena? ¿Usted cree que es legítima una movilización que les digan, vas despedido si no vas este día a movilizarte contra el gobierno y contra la ley de justicia tributaria? Hay pruebas de eso. Hay pruebas, ahí están. ¿Sabe cuál es la prueba? Vamos al sur del país, hoy si usted quiere entrevistar a esa gente porque andaba ahí. Y esa gente humilde no le va a saber contestar porque sabe qué le dijeron, mañana presentate a protestar contra el gobierno y contra la ley de justicia tributaria. Pero la gente, la gente ni siquiera supo por qué andaba ahí, solo por proteger su trabajo. ¿Y sabe qué le digo a estos empresarios exonerados? Que uno de ellos es el dueño de una sede. No amenace, no intimide, no coaccione, no juegue con el pan de cada día de esta persona ni de su familia. A punta de amenazas, a punta de coacciones, no se hace una protesta. Bueno, ministro, si hay amenazas por parte de empresarios de despedir a las personas por no asistir a esas marchas, ¿no crees que es la Secretaría de Trabajo quien debería actuar y no el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Mira, hay varias instituciones que en el Ejecutivo deben de hacer ese trabajo. Usted muy bien lo ha dicho y hacemos ese llamado a la Secretaría de Trabajo también para que investigue y se actuar. Pero cuando se quiere desestabilizar la paz social, cuando se quiere desestabilizar el orden normal de las cosas, y cuando usted observa que son los mismos actores que constantemente montan campañas falsas y mensajes desestabilizantes contra el gobierno de la República, tienen que intervenir otras instituciones del Estado. La protesta recientemente hecha en Choluteca por las fincas camaroneras y los meloneros que obligaron a sus empleados a poder protestar en contra de la nueva ley de justicia tributaria por el simple hecho de que les han engañado ayer, diciéndoles que si ellos no dan esa protesta, que prácticamente ellos van a perder sus empleos. Pero ¿qué es lo que ha motivado a esos empresarios a enviarlos a los empleados afuera? Pues simple y sencillamente que ellos están opuestos a que ellos puedan, como empresas que generan millones de dólares en ventas y todo eso, y en producción, para que ellos no quieran pagar los impuestos. Aún así, cuando se han hecho favores políticos en la conclusión nacional del gobierno anterior, que estos prácticamente todavía, aún aprobándose esta ley, ellos estarían gozando de 12 años más todavía sin poder pagar impuestos. Pero esto así es. Y no paga impuestos. Cuando yo veo eso, me frustra. Y da coraje, doctor. Da coraje. Todos los hondureños bien nacidos estamos obligados a pagar impuestos. Un país no se va a sacar adelante solo orando. Esfuérzate y sé valiente, nos dice Josué 1.9. Tenemos que esforzarnos, que trabajar, que ser valientes, pero amar el país que Dios nos ha dado. Congreso Nacional de Honduras. Diez años es más que suficiente. Pero yo conozco casos y le contaba a la doctora que...